La que paga ganar, 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 la que paga ganar. Hola que tal, muy buenas noches, en agosto y septiembre ganate un smartphone con Supergiros realizando recargas y compras de paquetes iguales o mayores a 5 mil pesos y participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti, consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.com Bienvenidos al sorteo número 3980 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos al número ganador del sorteo anterior el 1088 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Ahora puedes despedir tu SOA de manera fácil y rápida de la red de puntos de servicios del Atlántico Viste a nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOA Te aplican términos y condiciones vigilado y controlado en Mintic Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 9 En la segunda balota tenemos el número 9 En la tercera balota tenemos el número 7 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 99.75 es el número ganador del sorteo de hoy 22 de agosto del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Calamar en el departamento de Bolívar Ahora en la red de puntos Supergiros juega baloto y baloto revancha Y conviértete en millonario válido para mayores de 18 años Autoriza Col Juegos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La Fantástica la capaz de ganar Feliz noche La Fantástica la capaz de ganar